Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Zacarías capítulo 10 verso 12 Yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en mi nombre, dice Jehová. El capítulo 10 nos habla de la restauración del pueblo de Dios. Y aquí hay dos palabras que yo quiero hoy recordarte. Uno, fortaleceré y caminarán. En medio de lo que estamos viviendo en el mundo, tú y yo somos hasta este día sobrevivientes de una pandemia. Y en este tiempo necesitamos más que nunca la fortaleza de Dios, la fortaleza física, la fortaleza psicológica, la fortaleza emocional, pero sobre todo la fortaleza espiritual. Por eso confiemos en el Señor, Él nos va a fortalecer y de esa manera caminaremos en sus pisadas. Y recuerda, primero Dios.